Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Gracias por la invitación Mi nombre es Kevin Muñoz Integrante de la compañía contemporánea Arte y Danza Y el día de hoy estoy en representación de mi maestra Sandra Gómez Y bueno, hacerle acordar la invitación a todo el público nicaragüense Que nos acompañe este sábado 18 de noviembre Oíme Kevin, vamos a darle esa premisa Algo muy interesante que ahorita decía Kevin Es de que usted, escuche bien, anote en agenda Este sábado 18 Usted va a poder ser Partícipe del estreno Primera vez De que ellos llevan a cabo esta obra Y vamos a conocerlo porque nuestra estimada Sandra Gómez Y todo el elenco de la compañía Arte y Danza Pues tienen esta tarea Que han venido llevando a cabo año con año De sacar estreno Y también de propiciar El que se practique la danza contemporánea Tenemos espectáculos internacionales que van a cabo Y esta vez usted puede ser participante Ok, mi estimado Kevin, por favor Continúa Hablándonos acerca de este gran estreno Si, bueno, reiterando Como mencionaba Estoy muy contento y emocionado De venir a hacerles la invitación Para que nos acompañen este sábado 18 de noviembre Ok A las 7 de la noche En la sala experimental Peral Aguirre Desde el Teatro Nacional Vamos a tener el estreno mundial De nuestra obra Punto de Quiebre Una obra realizada Bajo la dirección general De la Máster Sandra Gómez De la compañía contemporánea de Arte y Danza Y como coreógrafo invitado Tenemos al maestro Pedro García Desde México Él ha estado compartiendo con nosotros A lo largo de todo un mes Montando esta obra Con mucho esfuerzo Con mucho trabajo También Él se dedicó a impartir talleres A los jóvenes Que hacen danza contemporánea Aquí en Nicaragua Y estamos muy felices Muy contentos Los invitamos Va a ser una obra Que estoy seguro Que a ustedes les va a encantar Porque trasciende Más allá de lo cotidiano Más de lo normal Danza contemporánea Desde un punto de vista diferente Y nuestro objetivo Es hacer que todas las personas Logren llegar a ese punto de quiebre Y logren salir de él también Oye, qué interesante Tuvimos acá Cuando Sandra vino a hablar Acerca de la visita De este maestro De este gran experto En danza contemporánea Y que iba a impartir estos talleres Y sobre todo Que voy a mencionar muy bien Él ha estado más de un mes Ahí vemos un poquito De imágenes acerca de ello Y qué interesante Lo que hacías mención La danza contemporánea Trata de presentar O de llevar a cabo Puesta en escena En el cual se mezcla El ambiente La escenografía Los diferentes materiales Que ocupan Pero también la expresión Principalmente Del que está llevando a cabo Esta presentación Donde se juega la gestualidad Las palabras Los ruidos Los sonidos La forma De poder expresar Algo con un material O sea, todo eso Es danza contemporánea Y lo vemos ahí En imágenes Miramos a Mecate Y todo En estas imágenes De recursos Punto de quiebre Si nos vamos A la palabra Es el hecho De que Llega a un límite A una parte esencial Donde no sabes A dónde conlleva esto Que está llegando A algo inexplorable Para vos ¿Qué presenta esto? ¿Y cuánto dilata esto? Me decías que son ocho Los que participan Definitivamente Lo bonito de la danza contemporánea Es que Es algo totalmente diferente A lo que podemos ver En cualquier espectáculo Ok Nosotros como Nicaragua Tenemos un país De tener muchas danzas Pero la danza contemporánea Tiene la capacidad De trascender De llevarnos A diferentes lugares De crear diferentes emociones En todos nosotros Y Lo que nosotros tratamos De proponer Siempre Buscar La manera De salir de nuestra zona De confort De crear nuevos espacios De crear nuevas propuestas Oíme que bien Disculpa Disculpa Ahí estamos viendo Ahorita en imágenes Esta parte Que estás explicando Llevar estas nuevas propuestas Las cuales Te sacan De una zona De confort Y vamos a conocerte Un poquito más Porque Quiero saber Desde cuándo Estás involucrado En la danza contemporánea Porque aquí a Sandra Que nos ha acompañado Siempre nos habla De lo esencial Que es el hecho De haber tenido Un conocimiento Lo bueno es que ahora Como danza contemporánea Ustedes Como Como Compañía Han tratado De inculcar esto Desde muy joven Desde A los niños y niñas De ir a un proceso De conocimiento Adquiriéndolo Pero por ejemplo En tu caso ¿Qué te involucró? ¿Ya habías practicado Otro tipo de danza De entre todas sus ramas? ¿O no? Dijiste En tu momento De madurez Adolescencia Yo quiero ser parte De la danza contemporánea Háblanos por favor Si así es De efectivamente Yo anteriormente He tenido experiencias Con otro tipo de danza Y fue hace Aproximadamente tres años Que yo me enamoré De la danza contemporánea Justamente a través De talleres Que recibí De la maestra Sandra Gómez Creo que definitivamente Su amor por la danza contemporánea Y su forma de enseñar Fue lo que me enamoró De la danza contemporánea Y tengo ya Un poco más de un año De estar con la compañía De estar trabajando Y entrenando siempre con ellos Y ha sido una experiencia increíble Realmente Porque la danza contemporánea Como les mencionaba Tiene el objetivo De trascender De sacarte De tu zona de confort De hacerte que trabajes Mucho Muy duro Y realmente creo que como ser humano Es siempre importante Formarnos de manera integral Y la danza Te ayuda a eso Cualquier tipo de danza Sobre todo la danza contemporánea Te hace una persona Más preparada Más capacitada Te ayuda a manejar Mejor tus emociones Tus sentimientos A expresarte De una mejor manera Y nosotros queremos transmitir eso A las futuras generaciones También Por eso también La compañía contemporánea Ante Arsa Ofrece los talleres Que son para personas Que han tenido interés En danza contemporánea No necesariamente bailarines O que no tengan Ningún tipo de experiencia En otras danzas Pero estamos para eso Para enseñarles Para tratar de inculcar El amor a la danza Y sobre todo Seguir generando Danza contemporánea En Nicaragua Que creo que es algo Muy importante Que a pesar de que Hemos tenido grandes avances Y muestra de ello Es nuestra presentación Nuestra puesta en escena Este sábado 18 Tener un espacio En el Teatro Nacional Poder presentar una obra Punto de quiebre De la mano De un coreógrafo internacional Desde México Que nos visita Es un gran avance Pero creo que todavía Se puede lograr más Y es solamente A través de estos espacios Que la gente puede venir Puede observar Y puede seguir enamorándose De la danza contemporánea Y también tener Opciones diferentes De entretenimiento Porque no Ya podemos dedicar Un sábado familiar En el teatro Con una puesta en escena Que estoy seguro Que les va a interesar mucho Que les va a gustar Y que van a salir Con muchas reflexiones De la vida Porque de eso trata La danza contemporánea Siempre De tener un mensaje Y de trascender Y de tener siempre Ese mensaje En cada persona Que nos acompaña Oye Kevin ¿Cuánto viene Está la obra? La obra tiene 45 minutos Como punto de quiebre Y también tenemos Como invitado Al taller de danza Contemporánea Que van a estar presentándose Como una muestra Del avance Que ellos han tenido En los talleres Que han recibido A lo largo del año O durante el tiempo Que nos han acompañado En general El espectáculo Dura aproximadamente Una hora Y una hora Que va a estar cargada De emociones De sentimientos De mucha danza Y bueno Lo esperamos Ya las ticas Están en taquilla Me imagino Están a la venta En taquilla del teatro También pueden abocarse Con las redes sociales De la compañía Contemporánea Art y Danza En Facebook Y en Instagram Como compañía Contemporánea Art y Danza Nosotros vamos a estar Respondiendo Todos sus mensajes Todas sus dudas Y les vamos a estar Siempre invitando Además en nuestras redes Siempre estamos subiendo Parte del trabajo Que se hace como compañía Y como talleres Siempre estamos Brindando información De los lugares En los que estamos Y de las actividades Que estamos llevando a cabo Excelente Muchísimas gracias Mi estimado Kevin Gracias por acompañarnos Gracias por traer Esta excelente invitación Ahí tienen ustedes Este sábado Ya pueden anotar En agenda Por favor Para que disfruten De lo que es Punto de Quiebre Y que mejor De las manos Expertos en la materia Como nuestros amigos De la compañía Contemporánea Art y Danza Que llevan a cabo Este gran estreno Sea partícipe Y disfrute también Del arte Con toda la familia Vaya este sábado Así culminamos Así nos vamos Una pausa Y venimos con más Del programa Tenemos más invitados Esta mañana de miércoles Estamos acelerados Ya volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 NIC Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni